Escuchen con atención lo que dice este corrido Agarraron a Felipe en San José del Ejido Agarraron a Felipe en San José del Ejido Felipe Rojas su nombre ha apodado el Alacrán Lo acusan de homicidio por muerte de un judicial Lo acusan de homicidio por muerte de un judicial Tengan presente señores Felipe no es asesino Es cementado Alacrán es un pobre campesino Es cementado Alacrán es un pobre campesino El que culpa al inocente ese no es hombre cumplido Es parecido a aquel dicho lo que dice este corrido Que con la vara que mides con esa serás medido El que mató al judicial nunca tuvo corazón Porque culpó a don Felipe cuando estuvo en la prisión Porque culpó a don Felipe cuando estuvo en la prisión El estado de guerrero tiene fama de grandeza Porque hay muchos prisioneros que están cumpliendo sentencia No se castiga el delito No se castiga el delito se castiga la pobreza Señores autoridades escuchen este corrido No culpen al Alacrán ese no es un asesino Los culpables andan sueltos en San José del Ejido Por eso pido disculpas a todo aquel que se enoja Aquí termina el corrido del señor Felipe Rojas Aquí termina el corrido del señor Felipe Rojas El 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 señor Felipe Rojas